¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Aquí Quizler de BornMX en un capítulo nuevo de Desgrima con Curisaurio del otro lado de la mesa. Un gusto tenerte aquí una vez más. Contentos de estar grabando este programa de nuevo. Y el día de hoy traemos un tema muy interesante que creo que es una conversación que ha pasado de generaciones muchas veces con artistas distintos, pero pues obviamente de ninguna manera como esta conversación se ha asociado con este artista ni con esta temática que vivimos en la cultura actualmente con las superestrellas y artistas que definen generaciones. Curisaurio, ¿te gustaría presentar el tema y cómo te sientes el día de hoy? Ok. Bueno, primero que nada, buenos días. Me da mucho gusto el recibimiento que ha tenido este programa. Y pues más que nada me gustaría profundizar este tema con algo que creo que, pues no sé si te hayas equivocado, no sé si nada más lo dijiste así. Este debate comenzó hace muy poquito. ¿Tú crees? O sea, comenzó pues en 2008, 2009, cuando se fue Michael Jackson. Ok. El debate como tal es quién es la estrella pop de esta época, quién es la estrella nivel Michael Jackson de esta época. Y pues como ya lo dije, creo que ese debate apenas tiene, ¿cuánto? 15 años, un poquito más. Y pues justamente, o sea, creo que todos nos hemos basado en Michael Jackson como la estrella pop por excelencia. Duró mucho tiempo su legado. O sea, el legado de Michael Jackson es uno de los más grandes en la historia de la música. Y pues justamente, o sea, es el modelo a comparar, ¿no? El modelo a seguir. Es ese referente que hay dentro del mundo musical al que todos los artistas aspiran llegar algún día. Entonces, justamente por eso el tema de hoy es ver si realmente existe esta persona, este artista, ya sabes, o sea, realmente saber si sí existe. Ahí yo diría que tal vez, o sea, tiene más tiempo uno porque probablemente son 20 años ya, por así decirlo. O sea, fuera de que Michael se fue en el 2007-2008, si no me equivoco. Pero yo recuerdo que desde la salida de Chris Brown ya gente está diciendo, ah, él es el nuevo Michael Jackson. Hasta The Usher. Ajá, sí, hasta The Usher, ¿sabes? O sea, y que son artistas que preceden el fallecimiento de Michael. Y por eso tal vez pongo el debate un poco más hacia atrás. Pero la pregunta en concreto que vamos a tratar de responder el día de hoy con nuestras respectivas posturas es, ¿existe un nuevo Michael Jackson? Mi postura es que no, que no existe un nuevo Michael Jackson. Y creo que tú tienes la postura contraria el día de hoy. Ok, como tal, no tengo una postura 100% contraria. Estoy de acuerdo contigo de que Michael Jackson es único, único, literalmente. O sea, no hay manera de encontrar otro Michael Jackson porque Michael Jackson ya se fue. Sí, claro. Pero sí hay muchas maneras de encontrar una comparativa con los artistas modernos, e inclusive con los artistas que habíamos mencionado anteriormente. O sea, como tú dices, o sea, que si Osher, que, o sea, mucha gente decía que Justin Timberlake en su momento era el príncipe del pop. Justin Bieber. Justin Bieber, Bruno Mars, The Weeknd, Chris Brown, o sea, hay una cantidad de artistas que se acercan a lo que fue Michael Jackson. ¿Cuáles son esos artistas, dirías tú? O sea, yo tengo un take muy, muy, muy extraño. Ok. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que es una mezcla de todos. Y ese es el problema. Ese es el problema. Porque como tal no encontramos a un artista que sea como Michael Jackson, porque Michael Jackson cubría muchas cosas artísticamente en cuanto a la presentación de sus shows en vivo. Su voz es la mejor que ha existido en la historia de la música. Sus bailes, era el rey del baile. O sea, simplemente creo que es muy difícil juntar todo eso en un solo artista. Pero creo que hay varios artistas que sí nos pueden dar, pues, el tono, ¿no? La vibra, el todo, ¿sabes? O sea, en plan, no sé cómo explicarlo. O sea, antes de que comenzara este programa, yo te mencioné que justamente todo esto me llegó a la idea de la cabeza porque yo creo que la mezcla perfecta de artistas contemporáneos que crearían un Michael Jackson, o sea, como si estos tres artistas tuvieran un hijo, sería Michael Jackson. Mi mezcla son The Weeknd por la voz, Chris Brown por el baile y Bruno Mars por todo el talento, ¿sabes? Y más que nada igual por el tema, pues ya sabes, de que es un hombre, Bruno Mars en específico, que maneja muchas facetas de la música y creo que eso también lo manejaba Michael. La diferencia que hay entre ellos dos es que Bruno es un genio musical. Y pues creo que el mayor punto a comparar entre Bruno y Michael es el tema de los éxitos, porque literalmente Bruno es uno de los artistas pop más exitosos de los últimos tiempos. El tema a comparar con The Weeknd es el de la voz, mezclado también con el tema de los éxitos y del show, pero The Weeknd no baila. Entonces creo que ahí es el único punto bajo de The Weeknd. Y tal vez es un poco controversial para muchos, yo creo que Chris Brown también se acerca a eso. Que digo, yo sé que Chris Brown no hay manera de descancelarlo, yo sé que lo que hizo no tiene perdón, pero realmente, o sea, creo que artísticamente, de la manera en la que baila, de la manera en la que es él, o sea, simplemente es una estrella pop y realmente es muy, 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 muy conocido Chris Brown hasta la fecha. Claro. ¿Qué opinas de eso? Hay tanto que desenvolver dentro de lo que dijiste. Lo primero nomás que quiero hacer un punto. ¿Michael Jackson es la voz número uno de todos los tiempos? No, no sé si la voz número uno de todos los tiempos. O sea, no estoy peleado, pero es un statement. Pero creo que sí es, pero creo que sí es la más maybe reconocida. Ok, interesante. O sea, todos quisieron, por ejemplo, ¿qué te dicen todas las personas más adultas la primera vez que escuchan a The Weeknd? Ah, es Michael Jackson. Sí, exactamente. O sea, si me entiendes, es como Michael Jackson. ¿Qué pensó toda la gente al escuchar la canción de Out of Time de The Weeknd? O sea, todos decían, oh, Michael Jackson revivió con esta canción y con muchas canciones de The Weeknd. ¿Qué tanto crees que The Weeknd se aprovecha de eso? Pues a ver, claramente creo que The Weeknd es una mezcla perfecta entre Michael Jackson y Prince, pero creo que sí. Órale, qué fuerte. Pero creo que sí está muy, muy, muy direccionada su carrera, lo que hizo Michael Jackson, tanto artísticamente, tanto como sus presentaciones en shows. Y pues como su voz, o sea, literalmente su voz es, se nota... La resembla mucho. Ajá, ajá, ajá. O sea, se nota como esa inspiración. Ok, ahí también me gustaría desempacar. Y fíjate, probablemente siempre vamos a relacionar cosas a Kanye West por lo fanáticos que somos, pero... Sí, de mí yo lo iba a decir, pero yo no quería que me dijeran de cosas en los comentarios. O sea, ¿recuerdas la entrevista de Kanye West en Dream Champs, donde está hablando de Donda, que dice, este... Tienes a Rocky que se viste mejor que yo, tienes a Drake que tiene más hits, tienes... A Tyler que hace mejores videos, tío. A Tyler que tiene... O sea, dice que tomas todas estas cosas y son como vertientes de mí, o sea, potencializadas. Como que veo que hay un argumento similar en The Weeknd, Chris Brown, Bruno Mars hacia Michael Jackson. De que, ok, tal vez The Weeknd tiene más como concepto y como esos... Le tocó la era del streaming, así que se cuantifica diferente. Bruno Mars como ese talento musical gigante. Chris Brown como ese talento nato superhumano en todo lo que hace, lo hace bien. Un Justin Bieber de igual manera. O sea, creo que algo que comparte mucho la gente de Justin Bieber es que él en el estudio, o sea, es un fenómeno. ¿Sabes? O sea, veía justamente una entrevista de Skrillex en los Grammys recientes que decía de que el artista que me hace impresionar en el estudio es Justin Bieber, de que le puse un track e hizo 20 canciones distintas con el mismo track. O sea, diferentes coros, diferentes... O sea, como un talento igual sobre sobrehumano. Y que siento que la gente lo menosprecia. Y que la gente lo menosprecia. Ahí yo creo que, uno, no puede existir como el nuevo Michael Jackson simplemente porque son artistas que funcionan en diferentes eras de la música y la manera en que se cuantifican, se reciben y que son vistos ante el mundo. O sea, no hay punto de comparación, ¿sabes? Pero si queremos como jugar el juego, sí veo como ese fantasma de Michael Jackson en todos estos artistas. Y te puedo decir que hay cosas que hacen estos artistas mejor que Michael Jackson, ¿sabes? O sea, yo creo que Bruno Mars seguramente tiene más talento musical que Michael Jackson, por así decirlo. O sea, de tocar un piano, de tocar una batería, de componer, producir, etcétera. O sea, Michael siempre tuvo a ya Quincy, ¿sabes? O sea, y si Michael escribió y si Michael produjo, pero creo que es sabido que no era su fuerte. O sea, él era el tema de interpretación y sí, dirección creativa, etcétera. Pero es muy diferente ir a tocar una nota, a tú averiguar una progresión, a todas estas cosas que Bruno claramente hace en su música. Y que si te das cuenta, como tanto Bruno como The Weeknd, aunque viven en el presente, siempre referencian su música hacia el pasado. ¿Sabes? O sea, Bruno tanto... Como almas viejas. Ajá, sí, exactamente. O sea, y que se vuelven como una caracterización de una era de la música. Y por ahí te decía, ¿qué tanto crees que The Weeknd se aproveche de eso? De decirle que, oye, tengo una voz y sé que puedo jugar con esto en el pop, etcétera, etcétera. De que qué tanto deseo conscientemente llenar un lugar y qué tanto solamente soy una consecuencia de mis similitudes, por así decirlo. Ok, caramba. ¿Qué piensas de esas cosas? Sí, o sea, en plan... O sea, yo entiendo perfectamente a lo que tú te refieres con lo de la mezcla. Entiendo perfectamente a lo que tú te refieres de que Michael Jackson es único. El tema de Justin Bieber, el tema de Kanye West, no entiendo. Yo sé que mucha gente en los comentarios va a empezar a decir, no, es que Taylor Swift es el Michael Jackson de esta época. Es lo que diría. Taylor Swift es lo más cercano que tenemos hoy en día al fenómeno, no al tipo de artista, al fenómeno que fue Michael Jackson. O sea, y son... Yo por eso no la quise meter a la conversación. O sea, yo por eso no la quise meter en cuanto a mi take, porque creo que es completamente diferente. Para empezar, igual, mezclado con el tema de Kanye, ¿no? O sea, Taylor Swift y Kanye son... Fuerzas opuestas. Son fuerzas completamente opuestas. Y luego metes a Michael Jackson en la misma conversación y como que algo no cuadra, ¿sí me entiendes? Creo que cuadra mucho más comparar a Michael Jackson con artistas, como ya te dije, como Bruno Mars, como The Weeknd o como... Pero si te fijas, o sea, hay algo interesante, porque no cuadra, creo que en un tema de un argumento a favor de Taylor y Kanye, por así decirlo. Porque decía Kanye West, ¿cómo puedo ser el mejor artista del mundo si no canto, si no bailo y si no creo cuál era el otro, ¿sabes? Pero Kanye sí se ha ganado ese lugar como uno de los grandes artistas de todos los tiempos, aunque no puede ser ninguna de las tres que esas tres definían a Michael, pero que él, en sus características únicas, a través de cómo crea el arte y cómo la transmite y cómo conecta con su gente, lo pone en ese lugar de la misma manera en que la música de Taylor no va a tener esas características como bailables y melódicas que tienen Michael Jackson, Bruno Mars, etcétera, pero porque no está intentando ser eso y creo que eso es lo mismo que les permite a Kanye y a Taylor ser fenómenos equiparables contra Michael Jackson, porque no están intentando llenar su lugar. Exacto. Están haciendo su propia liga. Están en su propia liga. Y claramente es un fenómeno que, bueno, por ejemplo, este febrero se cumple en, bueno, este fin de semana se cumplen 20 años del primer álbum de la carrera de Kanye West. Y Taylor Swift ya va por ese camino porque Taylor Swift igual comenzó súper chica. Bueno, ya lleva más de 12 años en la industria. Claro, claro, claro. Entonces, o sea, ellos mismos se han encargado de formar su propio camino experimentando completamente con su música. Sí. ¿Por qué? Porque tanto Ye como Taylor hacen un estilo de música no tan definido al cual podemos compararlo con los artistas que ya te dije. O sea, lo que es Bruno Mars, lo que es Chris Brown y The Weeknd, que yo creo que también podría entrar Justin Bieber. Pero también por alguna razón siento que Justin Bieber entra en esa misma liga de Kanye West y de Taylor Swift. Porque también es un chico que empezó súper, súper joven. Tiene la línea de historia más similar a Michael. Tiene una línea de historia muy similar a Michael, pero creo que Justin sí va más por el camino de Taylor y de Kanye, más que por el camino de The Weeknd, Bruno Mars y Chris Brown. Sí. Pero siento, Chris, siento que... O sea, no sé cómo explicarlo. Yo, desde que soy chiquito, siempre decía esta... No sé si sea una tontería, ¿ok? Ajá. Pero yo siempre tenía la idea como de que Luis Miguel era un artista extremadamente similar a Michael Jackson. Ok. ¿Sabes? Dos chicos que comenzaron desde literalmente niños. dos tipos que dentro de su idioma son conocidos en todo... O sea, neta, todos los que hablan español conocen a Luis Miguel. Todos los que hablan inglés conocen a Michael Jackson. Y todos los que hablan español y en inglés conocen a Michael Jackson. Sí, claro. Yo siempre veía ese punto de comparación, pero ya te dije, por el aspecto de sus carreras y el impacto, pero no tanto de la música. Y el tema de este video y de este desgrima va del lado musical, va del lado de lo que conocemos como estrella pop. Ajá. ¿Sabes? Antes de seguir con Mistakes, te quería preguntar, ¿tú quién crees que antes de Michael Jackson era la estrella pop a seguir? O la estrella a seguir. Porque yo digo que fue Elvis Presley, completamente diferente al género pop, lo que tú quieras, pero yo creo que Elvis Presley era la estrella a seguir antes que Michael Jackson. ¿Qué opinas? Estaría de acuerdo y creo que lo pudiéramos aterrizar en fenómenos. Tal vez necesite investigar un poco más antes de eso, pero si vamos a hablar de los grandes fenómenos de la historia de la música, ¿quién tenemos que agarrar? Tenemos que agarrar a Elvis, tenemos que agarrar al Beatlemania, tenemos que agarrar a Michael Jackson. Yo creo que el único siguiente equiparable es Taylor Swift. ¿Y dónde dejaste a Madonna? ¿Dónde dejaste a... No sé. O sea, no sé, y por eso digo, tal vez necesité haber estudiado un poco más de eso, pero ¿Madonna tuvo una fiebre equiparable a Beatlemania? ¿A Michael Jackson? Pues mira, o sea, nosotros somos relativamente... no estuvimos ahí para vivirlo. Pero estoy seguro de que sí. O sea, estoy segurísimo de que Madonna sí podría entrar en la conversación de los artistas que acabas de mencionar. Pero es que no sé si ese nivel. O sea, no estoy peleando. Obviamente Madonna es una leyenda y una de las mejores artistas de toda la historia, etcétera, pero hablando de fenómeno musical, gente desmayada en la calle, gente tirada, abarrotada y que te sacan del concierto en camilla. ¿Sabes? O sea, de que ese tipo de fenómenos... Me encantan esos videos, son los mejores. O sea, pero ves mi punto, o sea, no sé si... A ver, obviamente... Madonna y Elton John y uno que otro artista... O sea, a todos los artistas les pasa eso, pero a esa magnitud... O sea... Claro, claro, claro. Digo, no sé si viste ahorita que estuvo The Weeknd en Europa, hubo un momento en el cual hizo un Michael Jackson The Weeknd y creo que estaba en Francia o algo así y el vato agarra y que sale a su hotel a saludar a la gente y la gente así como Michael Jackson cuando sacó al bebé, ¿sabes? claro, claro. Entonces, se encuentran muchas similitudes que luego no sabes si son planeadas o si simplemente son coincidencias, ¿sabes? Ahí lo que diría es que creo que cualquier artista que está en la capacidad de un The Weeknd, un Bruno Mars, un Chris Brown y un Justin Bieber, o sea, tienen cierto nivel de psicopatía, sociopatía, en que han estudiado todos los movimientos de Michael Jackson y saben exactamente qué es y conocen su historia y saben perfectamente y es su modelo a seguir, etcétera. Así que, o sea, pues eso, como que regreso de que qué tanto crees que es conveniente para estos artistas decir, ah, déjame tomo esto y lo traigo a mi era porque es un espacio que está probado, funciona una propuesta que funciona y decir de que la gente extraña esto, nadie le está dando esto a la gente y puedo ser yo por mis capabilities quien se lo dé. O sea, porque yo estoy seguro que, o sea, más bien, no estoy seguro, o sea, estos artistas se han probado referenciarlo constantemente en sus trabajos, en sus acciones, en sus imágenes, en sus tributos y porque tienes que hacerlo porque es uno de los, o sea, mucha gente diría el artista más grande de todos los tiempos, por así decirlo, pero, o sea, como que se me hace interesante como los fenómenos que son más grandes que ellos, o sea, vamos a estar de acuerdo, a ver, pongamos esto, tal vez aquí vamos a tener un desacuerdo, ¿es el fenómeno de Taylor Swift más grande que el fenómeno de The Weeknd, Chris Brown, Bruno Mars o Justin Bieber? El único que creo que no sea más grande es el de Justin Bieber. Yo también creo que es el único que no creo. Ajá, yo creo que ese pudiera ser. O sea, y eso que The Weeknd es mi artista favorito, pero hablando objetivamente. Y curiosamente es el que menos tiene de similitud en música a Michael de los tres, por así decirlo, porque creo que cuando creas un fenómeno necesitas tener ese ADN original de algo que nunca hayamos visto antes, ¿sabes? y creo que estos tres perfiles, Chris, Weeknd y Bruno, si es a lo que ya vamos a decir. Toman mucho, toman mucho de él, ¿sabes? Y por eso The Weeknd es el artista más estremeado del mundo, por eso Bruno Mars, o sea, entra en todos lados como de costumbre, Chris Brown, en su caso, es diferente por su historial personal, pero que es interesante como verdaderamente para ser, o sea, todos son fenómenos, todos son gigantes, todos son etcétera, pero si ves que hay un, hay un notch un poquito más arriba de diferencia de locura y fenómeno y tal, tal, y son aquellos que deciden romper aún más el molde, ¿sabes? que el Weeknd rompe el molde, Bruno lo rompe, todos ellos, pero estás loco, ¿sabes? O sea, como es de que, hey, voy a nomás, ¿sabes? Voy a hacer lo mío. Voy a hacer lo mío. Es que, ¿sabes quién dijo que voy a hacer lo mío? Ya te dije, o sea, lo que es Taylor, lo que es Kanye, lo que es Justin, dijeron voy a hacer lo mío, tal vez Justin si sea muy pop y lo que tú quieras, pero es que en verdad, o sea, yo me he dado cuenta de que a Justin le encanta experimentar con su música, por ejemplo, y creo que eso es un punto que tiene muy a favor él, porque él puede tener canciones que sean número uno de electrónica o de pop o acústica o de lo que sea, o sea, Justin Bieber puede tener una canción número uno con cualquier canción de cualquier género musical, y al igual que Taylor Swift, y ahí no creo que podríamos meter a Bruno y a The Weeknd, y a Chris Brown, porque sí ya tienen su molde. Me acabo de dar cuenta de un punto muy importante que tendríamos que tener en esta conversación, si vamos a decir que The Weeknd, Bruno, Chris Brown, Justin, Taylor y Kanye, que son como que cosas que estamos agarrando así por, tal vez haya alguien más adecuado, pero los que han salido en la conversación y por algo salen en la conversación, Michael Jackson tiene Thriller y Michael Jackson tiene Bad y Michael Jackson tiene Off the Wall, que creo que esa es como la trilogía indiscutible de álbums clásicos de Michael Jackson, ¿sabes? ¿cuáles son esos álbums de The Weeknd? ¿cuáles son esos álbums de Bruno Mars? ¿cuáles son esos álbums de Es Otra Era? también, pero yo no sé si ninguno de esos, todos los mencionados, excepto Kanye West en discografía, o sea, tiene una discografía con ese, ¿sabes? El único que creo de los que mencioné yo que tiene esa discografía como tan marcada y tan impecable, si se podría decir, o sea, en mi humilde opinión, digo, no estoy diciendo que tenga la razón, tranquilos, es The Weeknd, o sea, pero es que ahí te va, ¿por qué? O sea, Starboy, fue un pinche álbum gigantesco y hasta la fecha lo sigue siendo, ¿sabes? O sea, Starboy es capaz de poner una canción que no era famosa en número uno, por ejemplo, Die For You, o sea, cuando salió Die For You nadie la pelaba, pasaron los años y ahorita, pum, ¿sabes? claro. Y, siguiente a eso, yo creo que está mi queridísimo After Hours, que pues bueno, creo que After Hours literalmente cambió el mundo pop, ¿sabes? y no sé con cuál cerraría la trilogía, porque no es Don FM, porque no es Don FM y tampoco creo que, no sé si sea Beauty Behind The Madness porque también, quieras o no, ese álbum fue muy importante para la música, o sea, o sea, mira, Castillo, te quiero mucho y quiero tener esta conversión contigo después de que, como se dice, Castillo es Planet, Planet 89, Planet 89, después que vengas a este show, me encantaría tener esta conversión contigo, hoy la voy a tener con Curisabrio, yo creo que una de las cosas que la gente le puede quitar a The Weeknd en su legado es su discografía, porque a diferencia de un Thriller, de un Bad, de un Off the Wall, Starboy tiene relleno, y Beauty Behind The Madness tiene relleno, y After Hours tiene relleno, y con todos, o sea, porque creo que le toca vivir otra era donde necesitamos álbums de 18, veintitantos tracks, etcétera, este, o sea, hasta mismo, o sea, Weeknd va y trabaja con Quincy para Don FM, ¿sabes? Claro, a mí Don FM no lo quiero menospreciar, claramente le iba a meter a la conversación de lo que te dije ahorita, yo creo que sí también puede estar a la altura de Beauty Behind The Madness. Pero sí siento que, o sea, sobre todo porque no, o sea, algo que que hacen los álbums de Michael Jackson es que refinan el pop en esas tres ocasiones, y creo que The Weeknd hace mucho eso, pero creo que The Weeknd lo hizo más con sencillos que con álbums, que no está mal, porque son diferentes artistas, pero sí no creo que Starboy redefine el pop de una manera en que cualquiera de esos tres álbums lo hace, o que Beauty Behind The Madness lo hace, o que After Hours lo hace, sí tiene Blinding Lights, que es la canción número uno más streameada de toda la puta historia por habido y por haber, pero creo que es distinto, o sea, no sé qué, o sea, ¿estoy loco? No, 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 sí te entiendo, o sea, mira, para empezar a Michael, todo lo que generó Michael, todo lo que generó Elvis, por ejemplo, le tocó, y ya sabemos que no los podemos comparar por la época, es una, es que justo, o sea, imagínate todo lo que generaban, imagínate todo lo que generaban Michael Jackson y Elvis Presley en sus épocas sin internet, o sea, neta, gente sin televisiones, o sea, gente sin nada sabía que existía Michael Jackson, o sea, ese es para el doble filo, porque también, o sea, Michael tenía el apoyo de una distriera que lo ponía en todos lados y que no tenía tanta competencia como la que The Weeknd va a tener. Claro, pero mira, te voy a ser muy sincero y tal vez lo que yo digo, para mucha gente le parezca una tontería, pero yo creo que Michael Jackson como tal es una leyenda del humano, o sea, te estoy hablando de que Michael Jackson, ese nombre, es probablemente de los más conocidos de la historia del humano, sea el idioma que hables, o sea, yo siempre he tenido la idea de que todos los humanos, pues digo, sin mencionar temas como religión y demás, todos los humanos conocemos a Leonardo da Vinci, sabes, de que todos saben que existió Leonardo da Vinci, Michael Jackson es uno de esos nombres, Michael Jackson es uno de esos nombres, literalmente, porque es que, te lo juro que es increíble cuánta gente conoce a Michael, cuánta gente lo sigue escuchando en la actualidad, o sea, los revenues de la música de Michael Jackson en la actualidad, son multimillonarios, es que él es toda una era de la música, así como los Beatles, y lo sigue siendo, y lo sigue, claro, y lo sigue siendo, y está loco porque es como ese tema de definición de arquetipos de artistas en la música pop, así como, yo puedo tomar a The Beatles, y si yo agarro la discografía de los Beatles, puedo sacar todas las ramas de que, ah, ok, Oasis es este disco de Beatles, y esta otra banda es este disco de Beatles, igual Michael Jackson, de que, ok, The Weeknd es esta era de Michael, Chris Brown es esta era de Michael, y se forman esos arquetipos sobre lo cual se construye el futuro que no tiene nada de malo porque todos los artistas lo hacen en su proceso como de encontrar su camino, pero hay esos trailblazers como Michael, como Madonna, como Bowie, que simplemente, o sea, cambian más la, la, el, ¿cómo se dice? este, ¿cómo se dice? La rueda. de hecho, hasta como kanji, wey. Sí, ahí te va, ahí te va un hot take, ¿sabes? O sea, de que, madre, sí quiero tener este programa con Castillo, pero mi hot take es, yo creo que The Weeknd revolucionó más el R&B que el pop, ¿sabes? O sea, creo que, lo revolucionó más, sí, pero fue mucho más exitoso en el pop. Claro, totalmente, totalmente, pero el cambio posterior en el R&B después de The Weeknd cambió el género por siempre, para siempre, para todos, o sea, se crearon un montón de nuevos artistas a partir de lo que es Trilogy, o sea, géneros completos, imágenes, disqueras gigantes a través de la visión de este güey, o sea, hasta el mismo involucramiento que ese álbum termina teniendo en Take Care, por así decirlo. yo creo que The Weeknd ha sido más influenciar en el R&B de ese lado que de lo que ha sido en el pop, porque en el R&B inventó, o sea, cambió lo suficiente la fórmula para que fuera algo propio y que nadie de nosotros nunca había escuchado y que no entendíamos. En el pop, si bien, obviamente, todo es muy único como él como Artistry, sigue teniendo mucho ADN codificado de cosas que ya conocemos y que es lo que le ha dado ese éxito. No sé si estás de acuerdo conmigo. Claro, pero siento que también estás pasando por alto que The Weeknd es un artista que no sé por qué no lo dije hace rato, pero The Weeknd es un artista extremadamente versátil en cuanto a su música, porque, bro, yo me di cuenta de eso en el concierto, bueno, en los conciertos que hubieron ahorita en México. O sea, yo dije como, güey, o sea, es increíble el cambio de tono de su música, o sea, y que luego metan una transición de una canción que es completamente diferente a la otra y que suena excelente, o sea, siento que es muy menospreciado ese aspecto de The Weeknd lo versátil que su voz puede ser para diferentes tipos de música, porque su voz es preciosa, ¿estás de acuerdo? Sí, claro, claro. Hermosa es de las mejores voces que yo he escuchado musicalmente hablando, pero está increíble cómo ese güey puede ser tan versátil. Y para mí como fan creo que yo sufro un poco eso en el sentido de que yo adoro a The Weeknd y es de mis artistas favoritos de toda la historia, pero por ejemplo yo me enamoré de la primera mitad de su carrera, ¿sabes? Así que si bien en la mitad posterior encuentro cosas que me gustan y que me resueno, o sea, no hay nada que me guste más que Trilogy, ¿sabes? O sea, y no el Trilogy como tal, sino el House of Balloons, el Thursday, y que todo fue en el lapso de un año por así decirlo y todo lo que hacía en esa era. Y que aparte fue algo bastante pionero para él igual, o sea, literal, fue como de a ver qué tengo que hacer para sobresalir y por eso el vato agarra y después de Trilogy se deja el pelo así de que en Beauty Behind the Madness, ¿así me entiendes? Siempre hay que encontrar la manera de sobresalir como artista y creo que Michael también fue uno de los pioneros en demostrarnos eso, ¿sí me entiendes? O sea, el otro día estaba con mi madre, madre, si estás viendo esto, te adoro, y estábamos viendo un concierto de Michael Jackson live in Munich, creo que era. No estoy exagerando, yo creo que la persona, las personas que presenciaron ese concierto siguen pensando en ese concierto hasta la fecha, ¿sí me entiendes? O sea, vi el intro de ese concierto y en verdad que se me puso la piel chinita y dije, ¿cómo es posible que algo que fue hace tanto tiempo, porque si no me equivoco fue en el 97, fuera tan espectacular y tan diferente, bro, o sea, te estoy hablando de que, o sea, estoy seguro que los shows en vivo, aparte de que The Beatles sea, por ejemplo, un grupo que completamente revolucionó el concepto de los shows en vivo, porque fueron los primeros en presentarse en estadios grandes y como tú dices, la gente desmayaron en verlos, creo que Michael Jackson creo que elevó eso al siguiente nivel y creo que otro ejemplo del por qué nos podemos dar cuenta de eso fue con su show del medio tiempo del Super Bowl, ya que literalmente el show que hoy conocemos como el escenario más grande para presentar tu música no existiría si no fuera por Michael Jackson, o sea, literalmente antes los shows del medio tiempo del Super Bowl eran una basura, bro, o sea, te estoy hablando de que metían de que una, como un espectáculo teatral de Disney, o sea, cosas muy raras. El show de medio tigre, el de tigres, así, en los tecatitos, o sea, antes era muy diferente y Michael cambió eso y los conciertos en vivo de los artistas pop completamente están basados en lo que algún día Michael intentó hacer. Tengo que tocar un tema muy incómodo, échalo. Un incómodo acerca de Michael Jackson, pero creo que es también a favor de nuestra conversión de que cuando hablamos de que existe un nuevo Michael Jackson, no existe, etcétera, hablamos todas estas cosas gloriosas de Michael Jackson y que lo ponen como la cabra que es y como el legado, así como dijimos, de que un nombre que todos los humanos conocemos, ¿sabes? pero sí creo que hay cosas que The Weeknd, Chris Brown y todos estos que mencionamos hacen mucho mejor que él. Te voy a decir algo, The Weeknd no hace playback, Michael Jackson hacía mucho, o sea, Michael Jackson hacía mucho, ese show del Super Bowl del que hablas tenía un buen de playback, es todo playback, es puro playback, y ese show en Múnich seguro y cosas, o sea, de que cuando te vas a cosas como Beyoncé, como The Weeknd, como a todos esos de que estos güeyes sí bailan y cantan al mismo tiempo y que no hay pedo porque, o sea, no le voy a quitar el legado a Michael, pero también, o sea, como que la gente, o sea, se le olvida que pues hemos evolucionado el arte a partir de eso, por así decirlo, y que hay cosas de las... es un tema con Michael. ¿Sabes? O sea, de que Michael creo que sí abusó del playback porque bailaba y porque compensaba en su show. Sí, 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 es que verdad, imagínate. ¿Sabes? O sea, de que Michael era tan bueno que a todos se nos olvida que hacía playback, ¿sabes? Pero, por ejemplo, nadie le perdonaría a The Weeknd que hiciera playback, nadie le perdonaría a Chris Brown, a Bruno Mars que hiciera playback, mucho menos a Beyoncé, a Taylor, a nadie... No, dicen de que nada es una basura, lo que sea. Sí, ahí lo siento muy similar a lo que tú estás diciendo, como por ejemplo cuando Kanye da un concierto y que no canta. Sí. Es de que nada más pone la rola y todo así. O sea, sí te entiendo a lo que te refieres. Sí, exactamente. Pero también entiendo el por qué lo hacía y te lo juro que estoy seguro de que hay algo que nunca nos enteraremos del por qué lo hacía, pero yo creo que sí tiene mucho que ver con toda la chamba que tenía a la hora de estar en el escenario. No, es como el tema dice Taylor Swift de que yo no hablo 40 minutos antes de mi show ni 40 minutos posterior de mi show porque necesito creer mi voz porque mañana tengo que volver a cantar tres horas y, o sea, la cantidad de trabajo y demanda y sobre todo un perfil como Michael o como cualquier de estos que mencionamos es inhumana. La gente no dimensiona. Es una exigencia. No, no dimensiona la exigencia que ser un artista de esa talla. O sea, si te lo dicen, no lo crees. No lo crees. O sea, yo me imagino, o sea, neta, te lo juro, yo me imagino que todos los que mencionamos en algún momento sí pensaron como de, güey, estoy completamente fuera de mí. Ya no soy. Todos se han querido desvivir varias veces. O sea, desvivir. Repítelo, repítelo, repítelo. Todos se han querido desvivir varias veces. O esas crisis de que, ¿quién soy? O sea, una crisis existencialista. No, si uno como humano la tiene. Ellos como súper estrellas máximas del humano las tienen el triple, ¿sabes? Exactamente. Y te digo, es un tema que no podemos nosotros como definir, pero yo entiendo el por qué lo hacías, ¿sabes? Más que nada, porque imagínate, ese hombre se echaba a unos shows así larguísimos, bailando todo el tiempo. O sea, en verdad, imagínate con lo, o sea, al inicio sí era como muy atlético Michael y todo, pero ya después como que sí se volvió. Sí, no, claro. Con sus enfermedades y todo, si no estaba en el mejor estado físico y aún así el hombre hacía lo mejor, ¿sabes? O sea, claro. Yo tal vez como para comenzar un poco de cierre del programa, lo que diría es, respondiendo a la pregunta de que existe un nuevo Michael Jackson, yo creo que no existe un nuevo Michael Jackson porque la era y figura artística que él era, chala, 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 no puede volver a ser este repetido. No puede volver a existir. No puede volver a existir simplemente por las condiciones en las que vivimos. Creo que su impacto es innegable y que su impacto es tan grande que podemos ver fantasmas de él en todos estos artistas pero que ninguno es él y no es que sean más ni menos que él sino que cada uno es eso. Creo que el único fenómeno equiparable hacia Michael Jackson desde su partida al momento está siendo el fenómeno Taylor Swift a hoy, febrero este, 2024. ¿Y Justin ya me lo piensas? ¿Sabes? Pero Justin, sí, o sea, yo digo que es Justin y Taylor pero yo creo que musicalmente hablando y les digo, ya para cerrar el programa yo creo que musicalmente hablando sí lo podemos encontrar en esos tres artistas que mencioné desde el inicio del video lo que es The Weeknd, Bruno Mars y Chris Brown pero yo creo que... Pero yo lo encuentro más en los otros. O sea, tú lo encuentras musicalmente pero en lo que representan yo lo veo más en los demás. Y que digo también, o sea, es una verdad, The Weeknd y por lo menos The Weeknd y Bruno Mars son fenómenos así. Sí, no, claro, yo hablo ahora todo eso. es increíble. Tal vez Chris Brown, o sea, en verdad, o sea, lo que hizo no tuvo perdón y no hay manera de perdonarlo nunca. Entonces, o sea, no sé por qué. Es que bueno, no sé si... Ese es otro capítulo. Ese es otro capítulo. Ese es otro capítulo de separar el arte del artista. Pero por ejemplo, yo no entiendo por qué a Chris Brown sí lo cancelaron de que completamente y a Kanye nunca. ¿Sí me entiendes? O sea, de que, o sea, bueno, sí lo entiendo pero no lo entiendo porque lo de Chris Brown estuvo un poco hard. Lo de Kanye también ha estado muy hard. Y lo de Michael Jackson también estuvo hard en su época. Y entonces, o sea, es como de, o sea, de Weekend y a Kanye nunca los cancelaron pero a Chris Brown sí lo borraron, ¿sabes? Sí, claro, claro. Eso yo creo que es para otro video, pero pues justamente, o sea, yo creo que musicalmente hablando encontramos a Michael Jackson en esos tres artistas, pero en fenómeno yo creo que la única manera de encontrarlo o de que se acerque, como tú ya lo dijiste, es o Taylor o Justin Bieber. Sí, muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por sintonizar este nuevo capítulo de Esgrima. Recuerden estar pendiente de más capítulos en Black Monkey TV. Acá les dejamos nuestras redes y comenten en los comentarios, valga la redundancia, qué match les gustaría ver, qué tema les gustaría que discutiéramos y pues muchas gracias por sintonizar una vez más. Curisaurio. Terminó muy pacífico este programa. Sí, no, no, Dos artistas hablando de arte. Sí, sí. Cuídense, nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.